Les damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento por siempre estar dispuestos. Damos un saludo especial a nuestra mesa principal encabezada por la gobernadora, la señora Clarín Sarrochil de Señor, la viceministra Addis Teng, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Francis Cruz, directora provincial del Ministerio de la Mujer en Puerto Plata, el coronel Jorge Galán, director regional norte de la Policía Nacional, el coronel William Medina, de la Base Aérea de Puerto Plata, en representación del general, la señora Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales en la Provincia de Puerto Plata, Kenny Duncan, procurador fiscal enterino, la señora Carolina Burgos, rectora de la UAS Recinto Puerto Plata, y Anderly Familia, coordinador de las Mesas de Seguridad Ciudadanía en Género en la Provincia de Puerto Plata. Y con ellos, un saludo extensivo a todos ustedes, nuestros siempre fieles amigos y colaboradores de la Provincia de Puerto Plata. Vamos a iniciar el programa de esta mañana, como siempre, poniéndolo en las manos de nuestro señor. Para eso, invitamos a nuestra colaboradora, Isabel Martínez, quien tiene a su cargo en la oración, y a ustedes a ponerse de pie. El Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, que se derame grandemente en este lugar, para que le dé luz y discernimiento, y le presentamos esta iniciativa de la Jornada de Vivir Sin Violencia en nuestra ciudad de Puerto Plata. Te lo presentamos en nombre de tu Hijo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos con la Gobernadora Provincial de Puerto Plata, la señora Claritza Roche, quien tiene unas palabras de bienvenida para todos ustedes, por acompañarnos a la presentación de esta iniciativa. Muy buenos días. Le damos la más calurosa bienvenida a Ady Teng, que yo quiero un aplauso, que ahorita no se me gusta. A una señora que cuando hablamos de ella, pues, los hombres se quitan el sombrero y las damas decimos sí. Doña Luisa Marmolejos. Y qué gran sorpresa encontrarme en este salón a mi querida amiga Carolina Burgos. A la invasca magistrado que me induzca. La fuerza aérea que ha sido apoyo incondicional desde hace dos años para nosotros. Tenemos a Francia, ha sido una persona que ha venido a sustituir una que estaba haciendo un gran trabajo, que es la negra pelegrín, que la vemos por aquí. Debo decir que Francia ha venido, como gente joven, a hacer un trabajo transformador, que se ve y se siente cada día en Puerto Plata. Pero ese aplauso también lo pido para una persona que cuando la conocí yo dije, ¿y este joven me lo van a poner en la mesa de seguridad ciudadana y género? No, esto no va a ser posible porque era tímido, la gente hacía mucha bulla, y yo entendía que él no controlaba el escenario, pero ¿qué les digo? Ha sido la mejor persona que nos han colocado en esa mesa. Con un control, con una pasión, con un enfoque y con unos resultados excelentes. Así que párate, Anderly. Me dijo, muy orgullosa de Anderly con el trabajo que está haciendo. Pero al lado tenemos una persona que yo no sé a qué hora duerme. Yo pienso que no hay hora de dormir porque lo llamo a toda hora y a toda hora está en la calle. Yo no sé si es que tiene un clon, pero tenemos aquí el mejor de los coroneles. Ustedes saben que estamos orgullosos de tener a Galán con nosotros. Es la provincia que menos criminalidad tenemos y que es una persona que realmente representa el gobierno de Luis Javier Nader en nuestra provincia. Al igual que los miembros de la prensa, gracias por estar aquí, gracias por darnos siempre el apoyo. Estamos trabajando en una segunda jornada de vivir sin violencia es posible. Estamos dándole todo el apoyo al Ministerio de la Mujer. Y sobre todo a la Vice-Ministra Adi, que siempre viene con inquietudes, con nuevos proyectos, para que las mujeres, las que estamos en este salón y las que no estamos, podamos entender que este gobierno es un gobierno de cambio y que realmente hemos tenido mucho apoyo. Sobre todo porque tenemos una casa de acogida en Puerto Plata, porque tenemos gente con empeño para que la mujer sepa qué nos corresponde, dónde acudir en caso de violencia, de que tenemos apoyo de un psicólogo, de que también nos espera un psiquiatra, de que todos estamos a una para que usted reciba lo que necesita. Así es que muchísimas gracias. Los que espero el sábado a las 8 de la mañana con su t-shirt, su tenis, porque vamos a tocar puertas y juntas somos más. Gracias. Concluyendo con las palabras de bienvenida y de exhortación de nuestra gobernadora provincial, vamos a pasar el micrófono a la Vice-Ministra de Planificación y Desarrollo por el Ministerio de la Mujer, la señora Adis T. Ella nos va a presentar la campaña de invierta y violencia, si es posible. Muy buenos días, ¿cómo se sienten hoy? Muy bien. Bueno, permítanme saludar de manera especial a la mesa de honor que nos acompaña en la mañana, encabezada por nuestra gobernadora provincial, la señora Clarisa Richer, también a cada una de las autoridades, representante de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de la Fiscalía, de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doña Luisa, nuestra representante provincial interina, la señora Francis Cruz, que nos acompaña, Adelín, un gran aliado del Ministerio de la Mujer, ya, y también el representante de la Policía, el coronel Galán. A cada una de las instituciones que nos acompañan, sabemos que hay aquí organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, que por su cara, pues, ya nos damos cuenta de que son personas, instituciones comprometidas. Muchas de ustedes nos estuvieron acompañando el año pasado, y estamos aquí nuevamente para, como Ministerio de la Mujer, realizar por segundo año consecutivo, la jornada puerta a puerta, vivir sin violencia es posible. Seguimos alzando nuestra voz para construir una sociedad más pacífica, más igualitaria, y trabajar desde nuestros imaginarios la idea de que una vida sin violencia es posible. Nosotros en cada provincia llevamos el eslogan. Aquí decimos entonces, en Puerto Plata, vivir sin violencia es posible. Ah, entonces, quienes no se lo sabían, ahora nos van a acompañar, ¿verdad que sí? En Puerto Plata, vivir sin violencia es posible. ¿Verdad que sí? Tenemos que construir desde el imaginario la idea de una sociedad más pacífica. Las guerras y los conflictos nacen en la cabeza de las personas. Los ideales y los baluartes de la paz, de la convivencia y de la armonía, también deben nacer desde la cabeza de las personas. Y en esta jornada que estaremos realizando aquí, en Puerto Plata, como Ministerio de la Mujer, este fin de semana, 4 y 5 de diciembre, tenemos como propósito llegar a más de 20.000 personas en este año. Y con el apoyo de las instituciones que están aquí y muchas otras que no están presentes en la mañana de hoy, sabemos que vamos a llegar más lejos. Y tenemos un equipo que ha trabajado para eso. Quiero transmitirle los saludos de nuestra ministra, la licenciada Mayra Jiménez, que hoy se encuentra trabajando en el sur, estamos en Baní, realizando el operativo Puerta a Puerta, pero que el año pasado estuvo con nosotros y la jornada estuvo aquí un buen tiempo, en los medios de comunicación, en los barrios, llevando el operativo. Y que tiene todo el compromiso de que como Ministerio de la Mujer nosotros podamos seguir fortaleciendo ese trabajo de prevención. Tenemos trabajo de atención a las víctimas de violencia, pero estamos muy comprometidos también con el fortalecimiento del trabajo de prevención. Esta iniciativa de la jornada Puerta a Puerta, Vivir sin Violencia es Posible, nosotros la iniciamos el 1 de noviembre de este año, como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que como sabemos se conmemora cada 25 de noviembre en honor a las Hermanas Mirabal. ¿Verdad que sí? Entonces en el Ministerio de la Mujer iniciamos desde el 1 de noviembre y ya hemos estado recorriendo la mayoría de las provincias de la región norte. En la región norte nosotros tenemos como meta alcanzar a unas 100.000 personas. En el caso de Puerto Plata, de manera específica, como decía, nuestra meta es alcanzar 20.000 personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en este operativo de dos días? Vamos a estar trabajando aquí en el municipio de Cabecera el día sábado y el domingo nos vamos a trasladar a los municipios de Inver, Altamira, Sosúa y al Distrito Municipal de Yásica. En cada hogar, en cada comercio, que nosotros vamos a ir de manera directa, nuestros voluntarios, que son servidores públicos de otras instituciones, también son estudiantes, son voluntarios de organizaciones sociales, van a estar llevando la campaña que nosotros hemos diseñado en el Ministerio de la Mujer que promueve los servicios de prevención y atención a las mujeres en riesgo o en condición de violencia intrafamiliar y de género. ¿De qué servicio estamos hablando? Estamos hablando de la línea de emergencia Asterisco 212, una línea que opera 24 horas, los 7 días de la semana, completamente gratis, donde las mujeres que estén en situación de riesgo por motivo de violencia intrafamiliar y de género pueden llamar para recibir desde rescate, en caso de que sea un riesgo inminente, hasta orientación de donde puede referirse para recibir servicios. También vamos a dar a conocer los servicios de la Casa de Acogida. Decía nuestra gobernadora que aquí en Puerto Plata una de las prioridades de intervención gubernamental que trazó nuestro presidente Luis Abinader fue precisamente la apertura de una Casa de Acogida en Puerto Plata que ya está operando desde el año pasado y que a la fecha ha recibido a unas 200 personas que han sido albergadas de manera segura y confidencial. Entonces, vamos a dar a conocer ese servicio de la Casa de Acogida. No se trata de decir dónde está la casa porque son lugares confidenciales, pero sí que las mujeres sepan que tenemos disponible en esta provincia ese tipo de servicio. Que si alguna mujer está en condición de violencia y se mantiene en esa condición porque no tiene un lugar donde ir o porque su agresor está prófugo y ella está en un lugar tranquila en su casa, pero se siente insegura aunque esté en su casa, nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de asistirla y uno de los servicios que tenemos disponible en esta provincia es el servicio de la Casa de Acogida. Tenemos también disponibles las atenciones legales y psicológicas en nuestra oficina provincial y aquí en Puerto Plata tenemos tres oficinas municipales. Entonces, es una de las provincias donde el Ministerio de la Mujer tiene más presencia, quiero decir. A veces se ponen celosas otras provincias, de por qué en Puerto Plata pasa eso, pero aquí hay muchas razones en términos de población y también de la amplitud geográfica de la provincia, pero tenemos presencia a nivel municipal también. Entonces, tenemos un servicio de asistencia legal y orientación psicológica disponible y vamos a estar llevándolo, diciéndolo en los comercios, en los hogares, a las mujeres, a los hombres también con quienes vamos a tomar contacto en este fin de semana. Porque es servicio que no se conoce, servicio que no se exige, no se reclama, no se busca, no se demanda. Y nuestro presidente nos ha instruido para que el Ministerio mantenga una campaña permanente de servicio para que más mujeres puedan saber cuál es ese acompañamiento que nosotros le podemos ofrecer cuando están en situaciones de violencia. También vamos a informar sobre los servicios de orientaciones y sensibilizaciones, que son servicios más orientados a la prevención, a trabajar con grupos, al manejo de la violencia y a la promoción de la cultura de paz. Nosotros, para lograr este propósito que tenemos de alcanzar unas 20.000 personas durante el fin de semana, lo hacemos con el compromiso, con el acompañamiento de las instituciones de aquí, de Puerto Plata. Nosotros vamos a traer un equipo del Ministerio de la Mujer que se va a trasladar aquí y que acompaña a los grupos, pero fundamentalmente son puertoplateños y puertoplateñas quienes nos van a acompañar en esta campaña. De entidades como el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos a promitirle también a la Mesa de Seguridad también, que nos va a estar acompañando, por supuesto, esta Gobernación Provincial que como casa del Ejecutivo en la provincia es un acompañante siempre de este tipo de jornadas. La Defensa Civil, las Alcaldías, no solamente la de Aquila de Puerto Plata, sino que en los municipios también las alcaldías nos están apoyando. El Cuerpo de Bomberos, la Federación de Juntas de Vecinos, que el año pasado dio un apoyo valiosísimo, también estará nuevamente acompañándonos en estos puertas a puertas. El Centro de Asistencia contra Feminicidio y Abuso Infantil, la Casa Comunitaria de Justicia, que es una entidad que el Ministerio de la Mujer también apoya, participación ciudadana, y espero no pecar, se me pueden escapar algunas, me disculpan, pero para mencionar un poco y como forma de reconocimiento de las instituciones que nos van a estar acompañando este fin de semana. Queremos destacar y aprovechar también la ocasión para compartir con ustedes los trabajos que nosotros hemos venido haciendo como Ministerio de la Mujer aquí en Puerto Plata. En el año 2001 nosotros atendimos unos 2.760 casos con atenciones psicológicas y legales en nuestra oficina provincial y municipal y en lo que va del año a octubre, hemos hecho un corte hasta octubre y hemos ofrecido unas 2.475 asistencias. Esperamos que la participación de ustedes, de los medios de comunicación en la mañana de hoy sea una muestra del compromiso y del apoyo, no solamente a la jornada que vamos a estar realizando este fin de semana, sino a un trabajo constante que como sociedad estamos llamados a realizar para poder prevenir y para poder hacer justicia con las mujeres que estén en situaciones de violencia intrafamiliar y de género. Nuestra encargada provincial, Isterina, está aquí acompañándonos y parte del equipo de la oficina también, el señor Modesto que está en la parte de coordinación del operativo y todos nosotros estamos a la disposición de ustedes para atender cualquier pregunta que tengan con relación a este operativo que tendremos aquí en Puerto Plata en el fin de semana. Muchas gracias de entrada por acompañarnos esta mañana y recuerden que en Puerto Plata vivir sin violencia es posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la viceministra de Planificación y Desarrollo por el Ministerio de la Mujer, Addis Pen. Este es el momento para que nuestros amigos de la prensa y cualquier otro servidor público o miembro de nuestra sociedad haga cualquier pregunta o presente cualquier inquietud que tenga sobre esta iniciativa. Escuchamos a la dama, la distinguida de expresarse sobre la gran presencia que hay dentro de Puerto Plata en la provincia. Queremos saber el porqué de eso, si Puerto Plata tiene un alto porcentaje o si es simplemente un alto porcentaje. Vamos a recoger algunas preguntas y al final las autoridades van a hacer un recuento de todo lo que... Buenas, yo me he dado muy a visión. La pregunta es sobre el de acá y el de acá. Viceministra, sabemos que ustedes el año pasado trajeron un operativo parecido a este o a la ministra a la Jiménez. La pregunta es en ese operativo que se hizo y en este que ustedes empiezan a hacer ¿Cómo ha habido aumento de la violencia? ¿O se ha mantenido intacto o ha bajado? Esa es la pregunta porque en definitiva lo que se busca es que baje la violencia en contra de la mujer. Entonces, como se hizo el anterior, el 2021, participamos también en ese operativo como prensa. Queremos saber si ya en este 22 ha habido un incremento de la violencia o si ha bajado. Esa es la pregunta que tenemos. si hay alguna otra pregunta vamos a hacerla para que al final Bueno, sí, buenos días Gerardo Sena que el programa que no se quede nada al centro, gracias. Yo me pregunto muchas veces que ustedes trabajan solamente con las mujeres dándole consejos a las mujeres pero ¿qué hay de verdura del hombre que maltrata? ¿No sería bueno dirigir una campaña al hombre que maltrata para que cambie de atitud? Esa es mi pregunta. Vamos a dar la oportunidad a que si alguien se motiva a hacer una última pregunta para que ya la viceministra pase a responder. Bueno, pues el micrófono es Muchísimas gracias. Muy interesante toda la pregunta que nos han realizado. Respecto a la presencia del Ministerio de la Mujer en Puerto Plata quiero destacar cuando asumimos la administración en el 2020 ya teníamos esa cantidad de oficinas provinciales y municipales en Puerto Plata. Una oficina provincial y tres oficinas municipales dos oficinas municipales para tres oficinas en total. Hemos incrementado con una casa de acogida. Es un servicio diferente. En las oficinas se brindan asistencias legales y psicológicas entrenamientos grupos de apoyo y en las casas de acogida ya por su nombre son albergues temporales para mujeres y sus hijos seguidas en condición de violencia. ¿Por qué nosotros seleccionamos Puerto Plata como una de las provincias para albergar una casa de acogida incrementando así los servicios de atención a la violencia? Definitivamente que por el número de casos que se manejan en la provincia el tamaño de la provincia es una característica importante también Puerto Plata maneja turismo también y en ocasiones conllevan algunas prácticas que pueden poner en vulnerabilidad a las mujeres y tener servicios cercanos es algo muy importante para nosotros como gestión. Entonces quiero destacar también que en Puerto Plata hay mucho capital social o sea aquí hay organizaciones y una ciudadanía muy activa y muy consciente de los servicios que se necesitan. Nosotros estamos recibiendo demanda de más oficinas en Puerto Plata quiero decir yo no sé si aquí hay cosas de Sostúa pero Sostúa ya yo tengo miedo de ir porque hay una demanda de apertura de oficina con causas muy claras informaciones muy objetivas que nos comparten que eso hace también que como administración uno tenga que evaluar posibilidades de ampliación de servicios y eso es meritorio también cuando los pueblos la ciudadanía también es muy consciente de las necesidades y trabaja para que nosotros como administración demos respuesta a las necesidades y en este caso de materia de servicios para las mujeres y especialmente vinculadas al tema de violencia que es lo que más hemos recibido en el caso de Sostúa paso a la segunda pregunta respecto a qué ha pasado con la violencia luego de que nosotros hicimos el operativo el año pasado muchas gracias y aprovecho para agradecer todo su apoyo con la parte de los programas de televisión y todo lo que grabamos el año pasado está invitada este año muchas gracias nosotros hemos tenido aumento en las asistencias que estamos brindando ahora eso no significa que los casos estén aumentando y parecería un juego de palabras pero no las estadísticas especializadas en violencia que se hacen en la República Dominicana la ENSIN da cuenta de que más del 60% de las mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia pero usualmente este sufrimiento no se convierte necesariamente en una denuncia o en un caso o en un requerimiento de asistencia el aumento de las asistencias legales y psicológicas que nosotros damos como ministerio no necesariamente es un aumento de la violencia en el municipio pero si un aumento en la conciencia de las mujeres de cuáles son los servicios que el gobierno tiene disponible para ellas en caso de que se encuentren en condición de violencia y por eso nosotros volvemos y volvemos con más fe y seguimos y seguimos y seguimos sensibilizando y visitando hogares como lo que estamos haciendo para que más mujeres sepan que tienen el derecho de acceder a la justicia y que tenemos instituciones que le pueden acompañar y orientar según ellas decidan pero que conozcan cuáles son los servicios que tienen a su disposición entonces nosotros estamos muy felices de que aquí las atenciones se están aumentando que no necesariamente significa que los casos se estén aumentando porque lo que nos dice el estudio verdad que sí las encuestas de violencia es que hay mucha violencia oculta en el país y queremos que las mujeres accedan a los servicios y que bueno que en Puerto Plata más mujeres están requiriendo las orientaciones psicológicas y las orientaciones legales que no solamente el Ministerio de la Mujer sino que como gobierno porque hay muchas otras instituciones que también las ofrecen por último en relación al trabajo con hombres el Ministerio de la Mujer trabaja con hombres especialmente en actividades de sensibilización y trabajamos con el enfoque de educación en nuevas masculinidades hay otras instituciones públicas como la Procuraduría General de la República que tiene el Centro Constitucional para Hombres donde se ofrecen servicios más especializados para agresores y cómo ayudarles y acompañarles para superar traumas y situaciones que le lleven a esa a esa conducta agresiva que lamentablemente golpea tanto a las familias y a la sociedad dominicana así que tanto hombres como mujeres en distintas instituciones pueden acceder a servicios especializados en materia de violencia muchísimas gracias de esa manera concluimos esta rueda de prensa de presentación de esta iniciativa que encabeza el Ministerio de la Mujer ahora en Puerto Plata vivir sin violencia si es posible les invitamos a acompañar al Ministerio y a la Gobernación en esta jornada que se celebrará el día 3 y 4 de diciembre el 3 será a las 8 y media de la mañana el inicio oficial en el Club de Villa Progreso ocupará los barrios de Padre Las Casas y Altos de Chabón en San Felipe y el día 4 en el municipio de Altamira Sosua Inver el distrito municipal de Yásica muchísimas gracias a todos en especial a esas instituciones que tienen que ver con no solamente la violencia contra la mujer sino contra cualquier ser humano como los hospitales el hospital Ricardo de Mardo hoy representado su director y administrador la regional de educación el servicio nacional de salud la alcaldía municipal de Puerto Plata y la dirección del distrito de Yásica su representante el señor Javier muchísimas gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa y esperamos verlos el próximo sábado y domingo en las calles de Puerto Plata concientizando sobre la violencia contra la mujer feliz día ¡Gracias!